de Francia, segundo puesto y medalla de plata para la patinadora número 188 de Italia y primer puesto y medalla de oro para la patinadora 87 de Colombia de Francia, segundo puesto y medalla de oro 188 de Italia, 87 de Colombia que sea Guess 5 minutos 5 minutos ¡Suscríbete!